Gabriel Soto rompe el silencio sobre fotos con Cecilia Galeano y supuesta infidelidad. Gabriel Soto ha desatado polémica tras la circulación de fotos en las que aparece muy cercano a su compañera Cecilia Galeano, lo que generó rumores de infidelidad a su novia, Irina Baeva. Las imágenes que muestran a Soto y Galeano juntos y aparentemente compartiendo un beso en la mejilla han enfurecido a los fans de Irina, quien ya estaba bajo críticas por su desempeño en la obra aventurera. Ante el revuelo, las redes se llenaron de comentarios especulativos como Gabriel ya tiene una relación con Cecilia Galeano y Irina es mucha mujer para él. Soto decidió aclarar la situación en un encuentro con la prensa, afirmando que las fotos eran parte de una estrategia publicitaria para la obra de teatro en la que participa con Galeano. Según él, la idea ha generado notas para atraer atención, aunque admitió que la táctica resultó contraproducente. Pese a las declaraciones, muchos usuarios no se mostraron convencidos, acusando al actor de mentir y de recurrir a tácticas engañosas para promover su trabajo. Él es el autor intelectual de todo esto, es parte de la estrategia y es parte de lo que quisimos como armar en esta puesta en escena, de decir, este es el precio de la fama y cómo los medios pueden inventar y pueden hablar de una situación que nosotros mismos armamos. ¡Gracias!